Tras un proceso de reparación y remozamiento de los inmuebles que acogen a más de 400 educandos, inicia el curso escolar en la enseñanza artística graumense. En el acto inaugural, estudiantes y pedagogos mostraron las destrezas adquiridas durante los años lectivos anteriores. Jordán Roberto Rodríguez, director provincial de cultura, al hacer uso de la palabra, exhortaba a convertir los actuales desafíos en motivaciones para lograr mejores resultados en todos los objetivos de la enseñanza. Al tiempo que destacaba los resultados del curso 2023-2024 y el esfuerzo de organismos y entidades que posibilitaron el regreso a las aulas. No hay mayor satisfacción que haber visto y ver los rostros de los maestros, estudiantes y familiares que nos confirman la grandeza de nuestro país, de nuestra revolución social y de nuestro sistema de enseñanza de las artes que nunca han tenido prioridad mayor, aún en las condiciones más adversas que ocuparse del futuro de las generaciones que crecen. En Granma, cerca de cuatro centenares de niños y jóvenes cursan estudios en las academias Manuel Navarro Luna de Manzanillo y la Manuel Muñoz Cedeño, ubicada en la capital provincial. En ellas se imparten clases de música, teatro, danza e instrucción del arte. Al concluir la actividad de apertura del presente curso, directivos del sector recorrieron áreas de la Escuela Profesional de Arte ubicada en la ciudad de Bayamo. En ellas conocieron detalles relacionados con reparaciones y funcionamiento de las mismas. El actual año lectivo contará con un claustro profesoral de vasta experiencia, al que se integran miembros de la vanguardia artística del territorio. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión GranMense.